Muchas gracias por dejar todo listo De nada Ahora sin mis disculpas tengo que ir a descansar Ok Uh, esto quedó perfecto Páñenlo siempre, ups Ascensor viejo Oh, creo que ya debe parar No Es lo único que está faltando El daño Deluciendo Ah La terraza Impecable Igual de acá se está bien, no se preocupen El mundo al contrario Como una estrella Patio Perfecto Cocina Sin grasas Disocia Ah Previsor Impecable Y por último mesa Bien leche y con grasa Y bueno, sin grasa Ah Perfecto Espero que llegue pronto Uh, llegó Hola Hola, perdóname es que tuve que irme de aquí para allá No te preocupes Te digo Para que te sientas cómodo Muy difícil de conseguir pero Ahí vemos Aquí está Au Perdón Vamos Veamos Me encanta ese programa Y aquí Me fascina Que bien Si Voy a llamarla de camarera porque lo quiero Camarera Hola Si Me voy a necesitar unos de tres Por favor Y claro Esta versión es limonada Este para ti es jugo de piña Muchas gracias Suena rico Suena rico Gracias Y un jugo de limonada Muchas gracias ¿No te encantan esos diachuleanos? Me acostumbro ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí Y dime a ti que te gusta Me gusta jugar Con el piano Bueno Por eso no tanto pero hago deporte Por eso yo digo ¿En serio? Ajá ¿Sabes que otra cosa me gusta? ¿Qué? Me gusta cuidarte más Trabajo En En películas de acción ¿Cómo? Es una pantalla ¿Puedes hacer agua? Ah Puede ser Ah ¿Que viste? ¿Me hace todo el tiempo? Camarera Ya voy Ah Casi camarera No hay nada Ok ¿Y ahora que hacemos? Uy De hecho yo casi estoy de otra persona Mira En el jardín Es sorprendido Gracias Estoy perfecto de a ti Tanino Wow Wow Es sorprendente ¿Qué onda lo hicimos así? Pues no lo sé Y tú se quedas sin dormir aquí La noche En la noche Oye Es muy excelente Ok Ok, oh no, no puedo, porque tengo una pequeña cosa que hacer en mi casa, bueno me tengo que ir, no puedo, porque tengo una pequeña cosa que hacer en mi casa, ok, adiós, adiós, y también me siento maravilloso, bueno, me he dormido, chicos, espero que les haya gustado este video, gracias por su like y suscríbanse, bueno chicos, yo les cuido mucho y nos vemos en el próximo video.